Transitando casi el fin de semana con mucha información del espectáculo y de la cultura. Saludamos a Gabriela Radice. ¿Qué tal? Gabi, buen viernes. Muy buen viernes para todo el mundo. Me quedo aquí, dijo Messi, un poco parafraseando a Gustavo Cerati, que lo tenemos hoy, por supuesto, en mente y en los corazones a seis años de su partida. Bueno, estamos coronada por esas mujeres, debo decirte, Silvia, que este fin de semana se celebra el Día Internacional de la Mujer Originaria y hay muchas actividades. Vamos a empezar por una de ellas que tiene que ver con el adelanto de lo que va a ser el nuevo video de María y Cosecha. El grupo de trabajadores de la música que se conoció hace muchos años, más de dos décadas, en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, ese semillero fantástico que es la Escuela de Música de Avellaneda. Prometo, fin de semana, la encendida de Picas Juárez, el adelanto de este trabajo que, de alguna manera, va a ser un poquito aún avanzada de lo que va a ser la nueva grabación. En hecho, en cuarentena, ahí lo veremos entonces, el domingo estrena el 6, María y Cosecha, La Encendida. Y hay otra, otra historia de mujeres y poderosas, y en este caso voy a hablar de Sofía Viola, quien junto a León y Zumbo va a estar presentándose el fin de semana, el sábado, a las 10 de la noche, en Los Chisperos, en la nueva vuelta de Los Chisperos, que ya tuvo a Juan Palomino en el comienzo, Alta Perruín, el sábado pasado, y que este sábado a las 10 de la noche se lleva la maravilla de esa voz y esa creatividad, no para Viola. Sofía Viola, entonces, en Los Chisperos, haciendo el streaming por el YouTube de Chisperos, pero no se olviden que salen desde el centro del espacio Mujica, así que bien por ellos. Y vamos a otro de los conciertos de la semana, que es, después de que le agarraron el gustito a las transmisiones que hicieron algo grabado en un festival, el Cuarteto de Nos tiene este sábado su streaming en vivo desde el estudio, pero con muchos condimentos de esos que nos tienen habituados en los conciertos del Cuarteto de Nos, uno se encuentra con mucho de teatralidad, de actuación, de condimentos visuales, de una parafernalia visual que acompaña muy bien la música. Bueno, mañana el concierto no va a ser desde un teatro, es desde el estudio de ellos, desde la sala, pero con muy buen sonido, con una promesa de producto terminado como si fuera una película. Mañana todos con el Cuarteto y su jueves, pero en sábado. Gaby, decías mañana y mañana hay cine en la capital federal, Ciudad de Buenos Aires. A ver, pero explícanos de qué manera, porque nos emocionamos, decimos que vamos a sentarnos a la butaca, hay una nueva modalidad, ¿de qué se trata? Bueno, es una modalidad, es una alternativa, es la propuesta para este fin de semana en la capital federal, ya está funcionando en otras partes del país, el estadio Obras reconvertido para 150 autos, cuatro personas adentro, hay mucho protocolo, mucho cuidado, y una programación, es diagramada por Alexis Puig, con la cacería para el inicio a las 10 de la noche. Va a haber dos funciones de jueves a domingo, y estuvimos hablando con los responsables de este autocine en la ciudad. El primero, en Obras. Por suerte estamos ya mañana abriendo las puertas del primer autocine en Cava, fue mucho tiempo de trabajo, estuvimos tres meses analizando protocolos, analizando propuestas, y dijimos, tenemos que empezar a entretener a la gente. Cuando ingresen los autos, que van a ingresar por Avenida del Libertador y Juana Zurduy, van a someterse a un proceso de sanitización de neumáticos, donde le van a poner amonio en los neumáticos para sanitizarlos, les van a tomar la temperatura a cada uno de los integrantes del auto, que van a ser cuatro personas máximas, les van a contar un poquitito cuál es el plan de evacuación, les van a dar un folletito donde van a ver un par de características para que la gente esté segura y tranquila dentro de su auto. No está permitido salir del auto, bajarse del auto, estrictamente solo para ir al baño, donde van a tener que prender las balizas, nosotros vamos a venir con un camioncito Melex de Golf, llevarlos al baño, volver a traerlos y cualquier otro inconveniente que les surja va a ser a través de esa medida. Con el tema de la gastronomía van a escanear un código QR, donde ese código QR te va a trasladar a una plataforma, donde vos puedas elegir todos los menúes propios para el fin de semana y entran 150 autos en el predio. Armamos una muy buena cartelera, donde hay estrenos todavía que no se han presentado en el cine, así que estamos muy contentos con la propuesta que estamos dando. Gastronómica y sobre todo de bioseguridad. Una propuesta más, Gaby, que se suma entonces para este fin de semana aquí en la Capital Federal. Yo me quedo con las de Cinear, voy a ver Corsario otra vez la de Perrone. Buen fin de semana.